Tekken ASMR Relax Your Mind Bueno, aquí tengo una cortesía que mi proveedor me ha obsequiado un aguadito, que es otro plato típico de acá también de Perú Bueno, lo que me queda es recomendarlo, pues no, ellos son uno de mis proveedores favoritos porque se caracterizan por hacer un pollo a la brasa muy jugoso También hacen unos nuggets, un pollo bruster, mami, los tequeños, que en alguna oportunidad he degustado acá en el canal también ya Ellos son nuestros amigos de Hot, si quieren probar, los que son de mi ciudad obviamente, si quieren probar esta delicia del pollo a la brasa Háblenme a mi Instagram, en serio, háblenme, o si quieren degustar un aguadito de pollo, uy, deliciosísimo, a ver, vamos a probarlo Está bueno, no le falta nada, no le falta nada Pero vamos a llevarse Tekken, así no se toma un caldo, se toma así Pero bueno Vamos de una vez por viendo, hay que develar el pollito también, gente, hay que develarlo, vamos a dejar por acá el aguadito El aguadito no podemos tomar de aquí, de un solo Acá esta mesita es muy pequeñita, porque tenemos ya las cremitas, el ajicito, el ketchup mamita, la mayonesa Y la vinagreta para esta ensalada que está, uy, Dios mío, yo se la voy a echar de frente ya A ver, pónganse echártela ahí, uy, Dios Esa ensalada va a estar, pero, uy, cañón, cañón, de verdad Vamos a ponerlo por acá, los pongo por aquí A ver, el pollo, vamos a dejarlo, lo más importante Dios mío, lindo, qué delicioso Aquí tenemos ya lista nuestra tablita típica para emplatarlo Vamos a emplatarlo de una vez Y no puede faltar para acompañar una gaseosita bien elanita, gente Vamos por acá Vamos a enojar Ay, Dios, esto está, pero, exquisitardópolis, en serio, exquisitardópolis Un poquito de la ensaladita, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Wow, y vamos a romper la dieta, en serio, vamos a romper la dieta Primero el ají Vamos poniendo las quimitas por acá Vamos por acá Uy, la mayonesa, mamita Empecemos con las papitas, a ver, uy, Dios Un sabor único, en serio No creo que me termine todo este pollo, pero vamos a hacer lo posible Wow, a ver, uy, Dios Qué exquisito, de verdad, uy, se cae No, yo voy a usar las manos, tanta vaina, además están limpias Porque a veces espera con tenedor Vamos con Wow Hace tiempo que no he probado un verdadero pollo a la glasa, en serio En serio, de verdad Muy rico Que delicioso, porque, a ver No sabes, pernancar por aquí este Uy, qué suave Pongan ahí Pongan ahí, comenten si aman el pollo a la glasa, en serio Uy, qué delicioso Lo máximo Lo máximo Vamos viendo Tienes que la parte de mí casi de pechuga, como que más la parte de la pierna es rica Qué delicioso, pero miren esto Tal vez este es el video donde como ya, pero demasiado puerco Es que, para mí, en mi opinión, el pollo a la glasa se disfruta así En serio Vamos a ver Wow, enserio que re delicioso, enserio que delicioso Seguro que los puristas me van a decir No, te que Así no se come un pollo labrasa, estás todo hecho Cervo comiendo, que cosa temedor, que cosa cuchillo Cada quien degusta la comida como mejor le parezca, enserio Y ahora en lo personal El pollo labrasa lo degusto, mejor así, enserio Uy Dios Hay una particularidad, que el cuerito, este cuerito Es lo máximo, enserio Ay Dios, que delicioso, enserio Este ketchup está potente tambien Este ajicito A ver, papitas, las papitas tambien estan muy jugositas, muy ricas Vamos, vamos, tiene que romperse Uy, esta parte tambien es la que mas me gusta La parte del espinacito La parte del espinacito Que delicioso, enserio Que exquisitarlo Toma un poquito de gaseos Esto es magia pura, enserio Si es cierto, la parte que menos me gusta de un pollo labrasa es la parte de la pechuga No se, es como que es muy seca Si, pero igual Vamos a meterle, vamos a meterle aqui Mano Voy a meterle a la pechuga En la parte del espinacito Si, pues por si se pide Comienzate a la pechuga Qué delicioso Eso sí, los que le iban a comer de la forma que yo lo estoy haciendo se van a manchar Se van a manchar, pero tengan sus servilletas a la mano Qué deleite, en serio, qué exquisito ardo polis, por Dios, este pollito Aquí no necesitamos cuchillo, aquí con la mano nomás Con la mano nomás, claro Que lo ingresa a morir Que lo ingresa a morir Como era de esperarme, esto no me lo iba a terminar Era demasiado Wow, que delicioso, aquí tranquilamente podrían haber comido por medio de dos personas Vamos a meter la mano a la ensaladita Y no me lo sé a las que estoy viendo Bien, yo no me lo tengo 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 Que delicioso, en serio Que más puedo pedir, gente, que más puedo pedir, en serio Que delicioso Vamos a rematar acá con la gaseosita Y a todos los que no comen hace tiempo su pollito a la brasa Os invito a que vayan a darse ese gustito, en serio Bueno, que ahorita es un poco complicado salir a comer loco en familia Por el tema de la pandemia, pero pidan a su delivery de confianza Igual a los que quieran probar esta delicia Háblenme a mi Instagram, yo les paso el contacto Es muy confiable Protocolo de seguridad usa Sí, lo recomiendo de verdad Que delicioso Está bien fría Ya no, ya Ya no, ya Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy Uff Parrillita llena corazón contento Nos vemos hasta la próxima, mi gente Ya estamos cerca, gente, de los 70k Uy Vamos por eso 100k, gente Vamos Nos vemos hasta la próxima Chau, chau, chau 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 Chau